Como se me va a olvidar esa vez que peleamos A todos los sordes yo ya los cargaba chando No me pudieron agarrar Me les pele por atrás Si vieron que perra se siente la adrenalina Cuando salgo a patrulla mis santitos me cuidan Son varios cholos que me han de acompañar Van pixeleados todos Listos pa' traficar Los chavalos que cuidan la zona pa' todo el contrario Que quiera cruzar Y mando solo cargo mi pistola Y cuando es necesario me cuelgo mi scar Siempre bien pendiente pa' lo que se ofrezca Siempre he ido al frente pa' lo que sepa Siempre he ido al frente pa' lo que sepa Los chavalos que cuidan la zona pa' todo el contrario Que quiera cruzar Y mando solo cargo mi pistola Y cuando es necesario me cuelgo mi scar Bueno se lo hicieron carna Ya sabes Y cuando es necesario me cuelgo mi๊ano Y cuando es necesario me cuelgo mi Y cuando es necesario me advirtiendo